No volverán jamás Felices días de amor Mi pobre corazón A consolar, a consolar Quisiera en mis brazos Repetirte Te quiero Te adoro Vuelve otra vez Junto a mí Que solo así mi piel Te siento yo feliz Vuelve mi dulce encanto Te quiero Te adoro Te adoro tanto No olvides alma mía Que por ti la vida lloraría ¿Por qué siente el alma Que este amor Tratada de ser al corazón? Más y tan solo en ti Si fuera mi vida lloraría Para vivir sin muerte Prefiero morir Vivir Morir Quiero morir Quiero morir Quiero morir Quiero morir Quiero morir